Del 23 al 26 de enero del año 2025 se realizará la sexta edición de la Copa Divina Pastora Master de Voleibol en las instalaciones del gimnasio Berta Carrero. Conozcamos más detalles sobre el evento de voleibol más importante del Estado Lara durante cada año. Es el evento de mayor trascendencia que hace en el Estado durante todo el año. Incluso a niveles mayores de competencias nacionales está por encima de muchos que se han presentado. Pero esperamos que siga así, contando con la participación de todos los Estados para que todavía luzca mejor la Copa. ¿Cuántos Estados y equipos van a participar? Tenemos una cantidad de 16 equipos repartidos en 8 Estados, femeninos y masculinos. Tenemos todo este largo tiempo preparándonos para la sexta edición de la Copa Divina Pastora, que va a ser del 23 al 26 de enero. Esperamos obtener los mejores resultados posibles para dar un buen espectáculo a toda la colectividad larense en el voleibol. 8 Estados dirán presente en la capital larense con 16 equipos, 8 en la categoría masculina y 8 en la categoría femenina, que estarán batallando por esta Copa. En la cámara de John Nisilva, quien reporta para ustedes, Daniel Oviedo para Somos TV, Somos 93.5 FM y Noticias Barquisimeto.